¿Por qué se dan los partos prematuros? ¿Por qué se puede tener un bebé, tú eres prematura, que es prematuro, que nace antes de tiempo a lo largo de su vida? La principal preocupación cuando vamos a tener un recién nacido pretérmino es que tenga dificultad respiratoria al nacimiento, por eso se utiliza medicamento para ayudar a la mamá en la maduración pulmonar. Otros problemas pueden ser gastrointestinales o del neurodesarrollo, así como algunas deficiencias o incapacidades a largo plazo. ¿Está en nosotros como mamás prevenir un parto prematuro o está fuera de tus manos? Sí, claro que se puede tratar de prevenir con ciertas medidas muy básicas, tener un buen estado de salud previo al embarazo, tener un adecuado control prenatal con tu médico ginecobstetra, un adecuado control nutricional, evitar el alcohol, el consumo de tabaco también, y hacer actividad física como el yoga es muy bueno para tratar de prevenir un parto prematuro. Hay que cuidarnos mucho en el embarazo, yo tuve dos partos prematuros de Anet y de los cuates, y te ponen una inyección para que se desarrollen los pulmones, que no tengan problemas respiratorios, que es muy importante, si ya van a tener un parto prematuro, no lo permiten bajo ninguna circunstancia, si no tienen esa inyección, porque si no toda su vida tienen problemas respiratorios. Sí, un bebé que tiene dificultad respiratoria al nacer y que requiere apoyo ventilatorio avanzado, es decir, ventilador, va a tener secuelas en el pulmón que pueden ir mejorando, pero que sí vas a ser vulnerable, por ejemplo, enfermedades respiratorias como las infecciones virales que estamos teniendo en este momento. Tú naciste a los ocho meses, mis hijos nacieron a los ocho meses, están perfectos, ¿cuándo nos preocupamos? Un prematuro de seis meses es otra historia. Sí, mientras más pequeño, en cuanto a semanas y peso, tiene más riesgo, hay prematuros extremos, bebés menores a 28 semanas de gestación, y prematuros de peso muy bajo al nacer, bebés menores a 1000 gramos. Estos recién nacidos es prácticamente un hecho que van a requerir una hospitalización prolongada, manejo multidisciplinario por neonatólogo, gastroenterólogo, etc., para tratar de ayudarlo a que su calidad de vida sea la mejor, a disminuir este riesgo de enfermedades crónicas que se pueden desarrollar secundarias haber nacido tan pequeño. Gracias, Pamela, por todos estos consejos. Y lo que sí les decimos es no fumen, no tomen si están embarazadas. Si es lo que más quieren en la vida, traer un bebecito al mundo, estos riesgos y estas inconsciencias que de pronto vemos algunas mamás fumando y nos da mucho coraje, pues sí tienen que ver en estos partos prematuros. Ahí está comprobado. Así es que hay que cuidarnos mucho y hay que hacerlo bien si lo vamos a hacer. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!